Desde muy temprano estuvimos recorriendo las instalaciones, como lo hacemos todos los meses, con el supervisor de la regional Nova Sur, con Federico Nuova. Estuvimos recorriendo todo lo que es la planta en general. Hicimos una visita técnica para ver el trabajo de inocuidad del personal y las instalaciones en sí. Estuvimos recorriendo todo lo que es faena, ciclo 1 completo, todo lo que es ciclo 2 también completo. Y bueno, también como lo hacemos diariamente el recorrido con nuestro personal de Senasa de acá de la empresa. Así que nada más que en este caso, bueno, acompañado por el supervisor del regional. Como empresa productora de alimento, tanto para el país como para el mundo, siempre nuestro principal objetivo es brindar un producto de inocuidad. Y en eso Senasa, el trabajo en equipo con Senasa, no solo como autoridad de controlor acá en la planta, sino como trabajo en equipo y acompañando nuestra gestión. Es muy importante el trabajo en la diaria de ellos para garantizar que nuestro producto llegue de forma segura a todos los consumidores. Y ese trabajo nos permite a nosotros seguir creciendo día a día también con seguridad. Siempre de la mano, siempre en un trabajo acompañado en equipo y siempre con el respeto que se merece la autoridad de Senasa en esta planta. Creo que eso también ayuda a que nosotros podamos crecer siempre en la base del respeto y entendiendo que son la autoridad sanitaria en esta planta. Nunca sobrepasar eso. Esta empresa se caracteriza por ser una empresa mixta en cuanto a que brindamos no solo productos en gran cantidad para el mercado local, regional, acá en el norte argentino, sino también que somos una de las principales exportadoras de carne hacia el mundo. Y mostrando un crecimiento en los últimos años de forma sólida y con base sustentable. Llego Rico Forza Beltrán, número oficial 4720, donde realizamos tareas de verificación y fiscalización en todo lo que son productos de origen bovino, todo lo que son medias reces y destinos de exportación como Estados Unidos, Unión Europea y China. Tengo a cargo nueve agentes, los cuales desarrollan diversas tareas desde lo que son ciclo 1, ciclo 2 y lo que son tareas de certificación para consumo interno como también certificación para distintos destinos. Nuestra tarea es principalmente lo primero encargarnos de hacer el preoperacional tanto de faena como de poste. Luego seguimos con la inspección veterinaria. Faenas tenemos puestos en la inspección de vísceras rojas y verdes y la inspección de medias reces. Y por último, hacemos tareas de todos los días, lunes a viernes, la documentación diaria de todo el frigorífico. ¡Gracias!